Música Ya, no vive la, no tiene ya A la orilla del camino sí, preciosa está la casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre sus ventanas Y me viento en los alegros El dolor nace las tabias Y en sus puertas cabecean Compatidas por el viento las acacias Compatidas por el viento las acacias Música 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 Música